es 1, 2, 3, 4, ok, ya, sigue Tana, ok, sigue Tana, es para adelante, no, 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 es para humanas, te tienes que echar más espuma, 4, como se pone esta espuma? Ay, yo no sé poner espuma, 5, ok, 5 veces, por 5 veces. te toca 5 no ya no ya daddy let me just trust dana i'm going to do it for her una una dale para frente no para frente para frente si una dos dos tres oído no para frente una dale 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 No es un pastelero. Sí, es pastelero, pero es crema. Pues esta crema sabe a... Mira, esta crema sabe a coco.